El concepto de pueblo es uno de los conceptos más polisémicos del periodo de la Revolución de Mayo. Quiere decir que tenía diferentes acepciones. En primer lugar, el pueblo designaba una ciudad o villa, es decir, un lugar poblado, de acuerdo a la tradición hispánica. Otra acepción, una segunda acepción, que también era de uso en la época, identificaba al pueblo con la población que habitaba en esa ciudad o villa. Una tercera identificación, que era una tercera acepción más de tipo, de algún modo social, que ya estaba presente en los diccionarios del siglo XVIII, era la identificación del pueblo con la plebe opuesto a noble. Es decir, con el vulgo o lo que después sería llamado el pueblo bajo. Y había otro uso de pueblo, muy frecuente a la época, que era el de pueblo, no en singular, sino plural. Los pueblos. Los pueblos, este es un uso específico de la tradición hispánica, de la cultura hispánica, se refería al conjunto de ciudades que eran, que constituían comunidades políticas naturales. Este pueblo o ciudad, república, tenía un gobierno propio que estaba conformado principalmente por el cabildo. Los pueblos se distinguían entre pueblos de españoles y pueblos indígenas. O sea, había una distinción étnica. Porque las comunidades indígenas tenían su propio gobierno. Y dentro de las leyes de la legislación indiana, las comunidades indígenas estaban protegidas por leyes propias. Lo que se llamó la acefalía real, planteó el problema de la legitimidad del gobierno. O sea, suspendida la autoridad del rey por el cautiverio, los habitantes, tanto de España como de Hispanoamérica, se preguntaron a quién prestar juramento. Es decir, cómo mantener, cómo garantizar la gobernabilidad, la defensa de los territorios frente al invasor, si el rey está cautivo. Entonces, allí surgió un argumento, que es el de la retroversión de la soberanía del rey a los pueblos. Lo que surge a partir de estos movimientos, el del río de la plata forma parte de todos los movimientos que se dan en Hispanoamérica y que se inician en España con la formación de juntas, lo que se produce es una politización del concepto de pueblo. El concepto de pueblo que se va a cargar políticamente de un nuevo sentido y que se va a aproximar al concepto de soberanía popular. Mientras el pacto de sujeción fundaba a la retroversión o asociaba a la retroversión de la soberanía con los derechos originarios de los pueblos, limitaba también esa retroversión a un depósito. Es decir, los pueblos mantienen el depósito o la representación de la soberanía, pero no la titularidad. Y allí surge Mariano Moreno, que en los célebres discursos de noviembre y de diciembre de 1810, él sugiere, por el contrario, pensar el momento de creación de la Junta como un momento de ruptura. Es decir, él introduce el concepto de soberanía popular. En el contexto de la teoría que sostiene el pacto de sujeción, el rey y el pueblo se constituyen juntos como asociación política. En la lectura que hace Moreno del proceso, el pueblo, el pueblo, utiliza el singular y también el plural, los pueblos se fundan en la asociación entre ciudadanos libres que constituyen una asociación y que luego tienen, por lo tanto, derecho a decidir qué forma de gobierno darse. Tiene dos vertientes. Una es la vertiente rusoñana, pero esa vertiente rusoñana es por muchos considerada como una vertiente radical. Y Rousseau es más citado en los primeros años de la Revolución. Después hay más bien un rechazo a la referencia a Rousseau. Pero persiste, es decir, junto con esto coexiste el concepto de retroversión de la soberanía y de recuperación por parte de los pueblos en plural de sus derechos originarios. Por lo tanto, aquellos que defendían el derecho de cada uno de los pueblos que formaba el virreinato a tener gobierno propio y a hacer uso del conjunto de sus atribuciones soberanas, hablaban también o lo defendían invocando la soberanía popular o del pueblo. En los llamados federales y los llamados unitarios, el enfrentamiento surge de una concepción diferente de la soberanía del pueblo. Esta concepción diferente se basta en considerar para los federales que la soberanía es una soberanía plural, es decir, que no hay un único pueblo como fundamento de la soberanía, sino hay tantos pueblos como los pueblos existentes. Y el otro fundamento, el otro que sostiene la existencia de una única soberanía basada en una idea abstracta y unitaria de pueblo constituida por un conjunto de ciudadanos. Entonces, si bien estas dos concepciones, hay momentos de encuentro, pero otros momentos de fuerte enfrentamiento entre estas dos concepciones de la soberanía del pueblo. Una se basa más en el principio de la retroversión de la soberanía y la segunda más en el principio de la existencia de una soberanía popular, digamos, unitaria. ¡Gracias!